Bienvenidos emprendedores, empresarios e innovadores. En este video les presentaré un resumen del libro Misión Emprender de Sergio Fernández y Raymond Samso, una obra que les ayudará a enfocarse en sus objetivos y lograr el éxito en su negocio. Este libro presenta una guía práctica para emprendedores que buscan desarrollar su visión, tomar acción y lograr el éxito. Se enfoca en los principios fundamentales de los emprendedores éxitosos y ofrece estrategias y herramientas prácticas para aplicarlos en su propio negocio. A continuación, presentamos las cinco ideas claves más potentes del libro, junto con algunos llamados a la acción para ayudarles a ponerlas en práctica. 1. Define tu misión personal. La clave para el éxito empresarial es tener una clara visión de su propósito personal. 2. ¿Por qué quiere emprender? 3. ¿Qué metas desea lograr en su vida y en su negocio? Defina su misión personal y utilícela como un marco para orientar sus decisiones empresariales. Llamado a la acción, dedique tiempo a reflexionar sobre su propósito personal. Escriba su misión personal en un papel y colóquelo en un lugar visible en su lugar de trabajo. Utilice su misión personal como un recordatorio constante de por qué está emprendiendo y como una guía para sus decisiones empresariales. 2. Identifica una necesidad en el mercado. El éxito empresarial se basa en la solución de necesidades en el mercado. 3. Identifique una necesidad no satisfecha en su mercado y ofrezca una solución innovadora y valiosa. 4. Cree valor para sus clientes y haga que su negocio se destaque de la competencia. Llamado a la acción, dedique tiempo a investigar su mercado. 5. Identifique las necesidades insatisfechas de sus clientes y cree una oferta única que las resuelva. Busque la retroalimentación de sus clientes y ajuste su oferta para adaptarse a sus necesidades. 3. Cree una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia es esencial para el éxito empresarial. Cree una mentalidad de abundancia y aprenda a ver oportunidades en todas partes. Cree en su capacidad para crear riqueza y éxito y trabaje duro para lograr sus objetivos. Llamado a la acción, dedique tiempo a desarrollar una mentalidad de abundancia. Practique la gratitud y el optimismo diariamente. Visualice su éxito y cree en su capacidad para alcanzar sus objetivos. Desafíe sus creencias limitantes y adopte una actitud de crecimiento. 4. Enfóquese en la acción. La acción es esencial para el éxito empresarial. Tome medidas concretas para lograr sus objetivos y no tenga miedo de cometer errores. Aprenda de sus errores y ajuste su estrategia en consecuencia. La perseverancia y la determinación son claves para alcanzar el éxito. Llamado a la acción, dedique tiempo a planificar y establecer metas claras y específicas. Tome medidas concretas para lograr sus objetivos y no tenga miedo de cometer errores. Aprenda de sus errores y ajuste su estrategia en consecuencia. Celebre sus éxitos y mantenga su determinación a largo plazo. 5. Crea una red de apoyo de mentores, colegas, amigos y familiares que lo apoyen en su viaje empresarial. Busque oportunidades para conectarse y colaborar con otros emprendedores y empresarios. Llamado a la acción, dedique tiempo a construir su red de apoyo. Busque mentores y colegas que puedan guiarlo y apoyarlo en su viaje empresarial. Asista a eventos y conferencias para conectarse con otros emprendedores y empresarios. No tenga miedo de pedir ayuda y apoyo cuando lo necesite. Estas son solo algunas de las ideas clave del libro Misión Emprender. Esperamos que este resumen les haya motivado e inspirado a tomar medidas para lograr sus objetivos empresariales. Recuerde, el éxito empresarial no es fácil, pero con dedicación, determinación y la guía adecuada, puede lograrlo. En la descripción te dejo el enlace para comprar el libro directamente en Amazon.